Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFood de mi canal LordFastGames Yo hoy os traigo un vídeo para, bueno, enseñaros algo que ya os había enseñado Pero, ¿quién no os había dicho cómo se podía conseguir? Que eran los diseños de manteo tóxico y de guantes tóxicos Por desgracia, como ya venía sospechando, estos diseños son por gemas Costarían 5 euros cada uno Es decir, son caros para algo que está chulo Pero bueno, que no os da una ventaja frente a otros jugadores Estoy decepcionado porque la verdad es que esperaba con mucha ansia Que estos objetos estuvieran disponibles dentro del juego sin paga Pero bueno, ya lo sospechábamos Si es bonito, lo más seguro que no vaya a ser gratis Comentarlos, he visto por ahí que se pueden teñir Tintar, digamos La parte de, no la parte que está aquí en verde Sino la parte que está como en gris Se puede cambiar el color y también la parte de las puntas Pero bueno No lo voy a comprar porque No gano dinero como para ponerme a comprar gemas Y es eso Simplemente que como subí los códigos de preview De estos guantes y estas sombreras No quería daros a ninguno falsas esperanzas Si hubiera sabido que eran de pago desde el principio No hubiera ni siquiera subido las preview Por no Por no alentar a nadie Que acabe gastando el dinero En una cosa que no va a necesitar Y encima Ahora mismo cuando estamos todos en crisis ¿Vale? Bueno, pues acaso os apetece Han lanzado unas nuevas armaduras Pero bueno Las echáis un vistazo vosotros sobre vuestro personaje Se miran aquí en En el bazar En estilo, ¿vale? Y haces clic sobre ellas Y simplemente te las pone Solamente comentar que Que joder Que si lo hubiera subido No hubiera Si lo hubiera subido No os hubieran enseñado esos códigos Simplemente para no tentar a nadie A gastarse el dinero de forma tonta Y Son bonitas Pero si las miran mejor Las sombreras tienen esas bolas de pincho Que parecen unos cojones Debajo del hombro Entonces Quizás no tanto Lo que sí que me gustan un montón Son los guantes Pero que lo vamos a hacer Es que son 400 gemas Y no es nada que te dé una ventaja En general No creo que sea buena idea Que nadie se gaste el dinero En esto Si fuera algo estilo Un pico infinito Una hacha infinita Y algo así infinito Pues sí ¿Vale? Pero ya que estamos de paso Voy a comentar Lo que opino yo De todas estas cosas De gemas ¿No? ¿Qué deberías de comprar por gemas? Primero Si puedes coger una promoción Genial Las minis Me parecen una tontería Todo estilo Me parece una tontería La mayoría de lo de consumo Me parece una tontería La llave del cofre de león negro Solamente si quieres una skin de armas Pero al parecer Con lo poco que caen Tontería Olvidaros de las armas Que vayan por Por cofre En serio Olvidaros de ellas Porque Vais a gastaros una pasta Increíble Y lo vais a disfrutar más Saliendo con los amigos Al cine Que otra cosa ¿Vale? Aquí Los kits de estilo Pues te dan uno Por puntos de logro Así que Guardalo muy bien O si no Os lo podríais comprar Si tenéis un personaje Al 80 Y de repente Os dais cuenta Os habéis sido ciegos Toda la vida Y os dais cuenta De que Bueno Que no os gusta Después de 80 niveles El resto de cosas El cristal este De transmutación Si que lo veo útil Porque vienen 5 Entonces claro Y ahora con las ascendidas Pues bueno Sinceramente Es que hay algunas Que Las armaduras van a ser horribles Lo vamos a tener que utilizar todo Divisor de transmutaciones No Porque era para Las legendarias Golem, la banquera y demás Nada Kit de principiante Arena personalizada Esto es para hacer Tus propias Arenas PvP Me parece bien Si tenéis una guild grande Y queréis hacer torneos De forma Organizados por fuera Por una página web O algo Este guild de reciclaje negro Se puede conseguir Dentro del juego Con el diario Teniendo un poco de suerte Os digo que a mi me han caído 3 o 4 en toda la vida Pero bueno Esperaos a que os caiga Esta recicladora No valía para nada Esto no es el que Que coño es Los potenciadores No os los compréis En serio Os va a enseñar algún día Que tengo el banco Y los personajes De banco Llenos hasta arriba Aumento de velocidad de natación En serio Las minis No En serio Es que es una tontería Van a vivir en vuestro banco Vais a tener una bolsa Invisible Vale Aquí estamos ya hablando De cosas Los remates permanentes Me parece una tontería Porque si Lo vais a utilizar mucho Realmente tendréis Bastante Bastante nivel Y joder Mejor enseñarlo Ampliación de espacio De personaje Pues bueno Si habéis conseguido Muchos personajes Al nivel 80 Y estáis contentos Con todo Si no queréis eliminarlo Pues si Pero si no No Espasión De espacio De sacos Y ampliación De pestaña de banco Son las dos Que si algún día Os volvéis locos Y os compráis Un montón de gemas Yo me lo gastaría En esto En estos dos De aquí Vale Y bueno Este vídeo Al principio Iba a ser Nada más Para enseñaros Lo de esto Pero bueno Ya que me pongo A alargar Sobre Sobre lo de las gemas Pues Largamos en condiciones Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Deais a like Y favoritos Y nos vemos En más vídeos De Guild Wars 2 Hasta luego ¡Gracias!